El gobernador Mauricio Vila Dozal manifestó su beneplácito por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Yucatán tiene una de las mejores policías del país. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que uno de los objetivos de ratificar al titular de seguridad, Luis Felipe Zaidén Ojeda, es para dar continuidad al trabajo que ha realizado en años pasados y mantener los niveles de seguridad en Yucatán. Si de algo debemos de sentirnos los yucatecos es de nuestros policías, la policía estatal, las policías municipales son corporaciones confiables, son corporaciones que se han ganado la confianza de los yucatecos y también el respeto a nivel nacional. Hoy en día creo que la ratificación del comandante Zaidén, yo siempre lo dije desde mi campaña y soy una persona de palabra y que siempre dice la verdad, dije que íbamos a continuar lo que se estuviera haciendo bien y lo que no lo íbamos a cambiar. En cuanto a las versiones de que se negó la entrada de Joaquín Mena a una reunión en materia de seguridad realizada en Palacio de Gobierno, Vila Dozal dijo que solo se ha limitado a seguir instrucciones del gobierno federal, con quien hay coordinación constante para trabajar diversos proyectos. Nosotros no estamos excluyendo a nadie, yo tuve una reunión con el presidente el día martes, el presidente de la república nos dio unas instrucciones que son las que nosotros estamos cumpliendo, en ese sentido si hubieran instrucciones en contrario nosotros le estaríamos acatando, nosotros estamos para poder coordinarnos con el gobierno federal como se lo expresé al presidente de la república y él claramente nos dio indicaciones en esa reunión. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Urgina Vazelis, Notivision.